Bienvenidos al vuelo 723, con destino Elche. Edificios, templos, esculturas, Nostradama, la moneda propia que emitieron a su paso fue la llama. Decidí poner tierra de por medio, así que me separé de ellos, así que está mi marido con los peces en una casa y yo estoy en otra. Ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar y como al igual que yo mucha gente ha decidido hacer lo mismo. Nunca me había planteado ni alejarme de ellos ni acabar con la lactancia, pero bueno, ante situaciones desesperadas pues a veces hay que tomar decisiones que no queremos. Espero que esto no signifique el fin para la lactancia ni nada. Sé que probablemente cuando todo esto pase ellos ya no quieran lactar, pero bueno, yo voy a seguir intentándolo. Como veis me estoy sacando el ECHE, mi marido se la dará en mi ausencia y así pienso seguir haciéndolo todo este tiempo. Quería daros un mensaje a todas y es que no veáis esa cuarentena y ese encierro por la parte negativa, ya sé que muchos problemas económicos. Estaréis pensando en ETHES, en EREs, en despidos, en... En fin, no penséis en eso. Tenéis que intentar ver la parte positiva de todo esto y es que tenéis la gran suerte de que podéis estar con vuestra familia. Vais a tener mucho tiempo para disfrutar de vuestros hijos, de la hermosísima teti, de jugar, hacéis dibujos, en fin, que aprovechéis el tiempo y hacéis todas esas cosas que las que hemos tenido que separarnos de nuestros seres queridos no podemos hacer. Tenéis esa gran suerte, ¿vale? Estáis todos juntos y al fin y al cabo os tenéis que dar eso, ¿vale? Y nada, espero que todo este encierro acabe pronto, esta pesadilla al final forme parte del pasado. Y nada, un beso muy grande a todas, mucho ánimo y nada, que nos vemos en nuestros próximos años, ¿vale? Y esperemos que todas con vosotras tetis y nos despedéis. Un beso. Adiós. 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 Hola, ¿qué tal? Soy Anaís Ferrandez, presidenta de la asociación La Mama Deltz y, bueno, un placer estar con vosotros en Elche y se mueve contigo, este programa al cual tenemos tanto cariño desde la asociación La Mama Deltz. Me comentaba Vicente que quería que os contase un poquillo el día a día de las mamás de la asociación y el día a día de la asociación en concreto. Luego nos han pasado vídeos algunas mamás con su día a día y yo os puedo contar lo que está pasando en mi hogar porque no voy a otros hogares. Ahora mismo estamos aquí en casa. En mi casa somos el papá, la mamá, dos niñas y un niño. Y lo que hemos hecho es hacer un pequeño reloj inventado con más o menos las tareas que hay que hacer. Así que cuando nos levantamos venimos aquí a la cocina, que este es el espacio más concurrido de la casa. Donde tenemos aquí nuestra pared de batalla con los distintos calendarios. Yo tengo el calendario de la asociación, el calendario del club de balonmano, el calendario del colegio, el calendario de las fiestas de Elche. Tenemos una foto ahora mismo muy bonita de la Virgen en el día de las aleluyas. Y bueno, vemos aquí, vemos este reloj que nos hemos inventado y tenemos eso, las tareas ahí organizadas a un largo de las horas más o menos. El desayuno, elegir el personal, los deberes, el trabajo, un poquito de descanso, descanso con actividad física, alguna tabla de gimnasio y minutos hacer todos juntos, alguna tarea de casa, otra vez algunos deberes, lectura, trabajo y ya llega la comida en la que intentamos colaborar todos antes, durante y después de la comida. Así que hemos hecho ahí un pequeño, el descanso de la siesta, como no tenemos sueño para siesta, pues lo que hemos hecho es modificar ese descansillo de la siesta para el que quiera pegar una cabezadita, que la peguen en el sofá y el que no, ponemos una peli que intentamos que sea de gusto común para todos o cada día elige uno o así y o pegamos cada cabezadita, o vemos la televisión, o vemos los móviles, las tablets o algo así de sofá y estar ahí tranquilito cada uno, sin hablar, sin mucho lío. Y luego, enseguida que termina ese descanso, otra vez a la rutina de tareas de los cólees y una tabla de actividad física y alguna cosilla de la casa, alguna tarea de la casa. Y lo que sí que estamos haciendo es intentar todos los días sentarnos en la mesa, bueno, intentarnos que toda la noche nos sentamos, estar de noche a jugar a algún juego de mesa, al pachís, a la oca, al misterio, al ris, a las cartas, a los dados, a lo que sea. Y ese momento es muy divertido. Hola, soy Amor, ella es Alma y... Cintia. Bueno, aquí os vamos a decir lo que hacemos en nuestros días, ya que estamos en confinamiento. Por la mañana nos levantamos temprano, porque Alma nos despierta. Sí. Y desayunamos. Y después de desayunar, Cintia va a hacer sus deberes, que les ha mandado la profesora. Y yo la estoy ahí para ayudarle cuando puedo, ya que Alma también la tengo que atender, y hacer las tareas de la casa, y preparar la comida. Mientras, que después, cuando termina Cintia de hacer los deberes, jugamos un ratito con Alma. Le contamos cuentos, o la hacemos gimnasia, o la sacamos al patio cuando hace buen día. Y después de comer, sí que descansamos un ratito para que Alma pueda dormir y estar un poquito relajada. Y entonces, es cuando Cintia, pues hace las tareas de sus juegos, se pone a jugar. Y yo también, mientras participo con los grupos de la mamá de él, ya que nos han podido hacer los talleres, pues por ahí, nos están mandando todo lo que podamos hacer y todas las dudas que tengamos, consultarlas por ahí. Después, cuando ya Alma se ha despertado de la siesta, cuando quiere dormir siesta, la intentamos entretener, que Cintia le hace marionetas, o lo que sea, para entretenerla. Luego preparamos la cena, o también a veces, preparamos algún bizcocho por la tarde, alguna merienda. Y luego ya, por la tarde, cenamos, le damos un bañito a Alma y todos a dormir, hasta el día siguiente. Y eso sí, acordaros, no salir de casa. Hola, ¿qué tal? Soy Lola, voluntaria de la mamá de él. Y nada, que os aconsejo y os recomiendo, y os pido que os quedéis en casa durante estos días, que es difícil, la verdad, con los bebés o con los nenes pequeños, mantener un poco de paciencia. La verdad es que, si sigues unas rutinas como hacer ejercicio por la mañana, o jugar con tus peques, la verdad es que se pasa bastante bien. Y nada, nosotras, bueno, con bebés de 11 meses, pues poco podemos hacer. Así que, bueno, nos levantamos, hacemos un poco de ejercicio por la mañana, que también va bien para la mente y el cuerpo. Y hacemos la rutina de cualquier bebé, comer, dormir y jugar, jugar mucho. Que hay que aprovechar estos días de confinamiento para estar con los peques, jugar. Y, pues eso, que si no lo haces por ti, ando por ellos, por tus mayores. Y eso, que ya recomendamos que, por favor, te quedes bien. Adiós, besos. En la asociación, lo que estamos es, pues terminamos con todos los talleres. Un poquito antes del 13 de marzo ya decidimos paralizar los talleres. Teníamos un poquito de miedo con este tema de coronavirus y paralizcamos los talleres. Y ahora lo que estamos haciendo es retomarlos online. Entonces, tenemos el canal de la psicóloga a través de Instagram, a través de Telegram, perdón. Está transmitiendo vídeos, consejos, sugerencias y está ahí apoyándonos en todo momento. El tema jurídico tampoco lo hemos dejado en ningún momento. No están llegando temas jurídicos que tenemos el teléfono de la asociación. Está abierto siempre, no ha dejado de funcionar en ningún momento. Sí que es cierto que como somos voluntarios, si no llegamos en el momento, volver a llamar, que estamos ahí, ¿no? Y más ahora, que estamos en casa. Porque antes sí que estabas por la calle y no ibas bien el teléfono o estabas conduciendo, pero ahora estamos aquí en casa. O sea, que si yo no cojo el teléfono es que me ha pillado en el baño. O sea, que volver a llamar, que está funcionando. Y de hecho estáis llamando bastante. Entonces tenemos el teléfono, tenemos los canales de comunicación, el correo electrónico y todos los canales de comunicación de las redes sociales. Nos manda el mensaje. Enseguida respondemos cualquier duda. Tenemos el grupo de consultas de lactancia, donde nosotros tenemos dos asesoras de lactancia y veréis que hay una respuesta muy buena. Y ahora también tenemos abierto el taller de yoga y en breve esperamos también emitir online el taller de nutrición. Así que nada, a vuestra disposición como siempre y un gran abrazo. Quedaros en casa, que en casa tenéis todo lo que necesitéis. Nosotras estamos a golpe de teléfono, de correo, de lo que queráis. Y intentando, enviando todo lo que son vídeos por los canales de YouTube o de Instagram o de Telegram. Así que estamos en contacto y yo me quedo en casa. Hola, soy María José Aznar, profesora de pilates y colaboradora de La Mamadech. Y os invito a que hagamos ejercicio juntas a las 7 de la tarde, de lunes a sábado, en mi Instagram. María José Aznar. Cada día haremos cosas distintas, pilates, circuitos, abdominales, bueno, de todo tipo de actividades y para llevar lo mejor posible la cuarentena. Y nada, os invito a que os quedéis en casa. Hola a todos, mi nombre es Marina. Soy voluntaria de la Asociación de La Mamadech. Y bueno, pues durante estos días de confinamiento lo que principalmente intentamos hacer es mantenernos ocupados. mantenernos ocupados, bueno, por las labores de la casa, el cuidar de las personas que tenemos en la casa, el estar, compartir, intentar en la medida de lo posible ayudarnos entre nosotros. Por otro lado, también a las personas que están solas en casa. Tenemos a nuestros mayores también, a los que intentamos contactar mínimo dos veces al día, haciendo videollamadas, que es tan importante verse las caras, el poder compartir de manera cercana. Y por otro lado, pues también intentar mantener la labor de la asociación exactamente igual que hasta ahora. Las redes sociales nos están permitiendo con una oportunidad excelente el poder compartir la cercanía, que no se debe romper por el hecho de que estemos separados. Por lo tanto, bueno, pues tanto aquellas mamás que están solas en casa, cuidando de los bebés pequeños, una labor muy complicada, muy estresante, pues invitarlas a compartir su experiencia, a compartir sus inquietudes, sus miedos, sus angustias, porque compartidas son mejores de llevar. Por otro lado, pues también animaros a visitar la página del blog de la asociación, aquellas mamás que estáis esperando dar a luz, aquellas mamás que ya tenéis a niños, que sepáis que tenéis las herramientas de las redes sociales en la asociación de la mamadels, para poder hacer todo tipo de preguntas que podáis tener a la hora de poder llevar a cabo vuestra lactancia, a vuestra crianza de manera respetuosa con los bebés. Por lo tanto, mucho ánimo a todas las familias del CHE. Seguimos en casa con tal de beneficiarnos todos y esto es algo importante. Mucha esperanza, todo irá bien y un beso muy grande para todos. Hola, buenas. Soy Amalia, soy mamá de un peque de dos años. Está por ahí jugando y os voy a contar mi rutina en esta cuarentena. Nos levantamos sobre las ocho y media, desayunamos, nos cambiamos y venimos a jugar al salón. Intento hacerle algún juego educativo que nos manda la profesora de la escuela infantil. Y en los días que hace sol, que son pocos últimamente, salimos a la mini terraza a tomar un poquito el sol. Mini balcón, que tememos. Luego a las una solemos comer, a las dos la siesta, a las cuatro nos solemos levantar y jugamos otra vez con algún juego educativo. O hacemos lo que quiere, básicamente. A las ocho aplaudimos, escuchamos al vecino cantar, que tengo la suerte de tener un cantautor como vecino. A Pérez y a las... Después de escuchar al vecino, cenamos, baño y a la cama. Es importante quedarse en casa. Yo me quedo en casa. Un besazo. A mascazarías. Hola, buenas a todos. Bueno, no sé muy bien, pero voy a grabar este vídeo porque me lo ha pedido una amiga, Anaís, y os voy a contar pues un poco mi encierro de la cuarentena, porque yo me lo estoy pasando muy bien. He de reconocer muy malvadamente que estoy disfrutando mucho de este tiempo en casa, porque yo soy entrenadora, bueno, ahora no estoy dando clases, hago algunas clases online, pero prácticamente poco. Entonces, bueno, yo mi día a día lo hago como, intento mantener la rutina de mi semana como la hacía, ¿no? Por ejemplo, hoy es lunes y yo los lunes por la mañana no tenía clase, pero yo me iba a hacer boxeo, entonces pues yo esta mañana me he hecho mi rutina de boxeo, he cogido mis guantes, voy a dar unos cuantos puñetazos a mi saco, he hecho un poquito de yoga, he respirado, he recuperado un poquito de meditación, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, y no he podido montar a caballo porque es lo que hacía los lunes, pero bueno, he jugado un poco con mi hija, hemos hecho el caballo y entonces pues lo hemos superado. Entonces, lo que pretendo deciros es que para mantener la cuarentena y mantener el estado de ánimo activo, intentar hacer alguna de las rutinas que mantenéis durante vuestra semana, es decir, yo el viernes estaba aquí, pero bueno, hablando con unas amigas me tomé una cerveza, me tomé, me tomé, me tomé más, me tomé tres, ¿vale? Pero el sábado me tomé otra cerveza, salí a la terraza, tomé unas patatitas y estuve como si fuera un domingo, como si hubiera salido a tomarme algo por ahí. Y hoy pues he tomado la rutina como de trabajo, ¿no? Que bueno, tampoco he dado una clasecita por la mañana y una clasecita por la tarde, mucho menos de lo normal que yo haría, pero bueno, mantengo esos pequeños horarios que os invito, si alguien quiere venir a las clases, las pongo en Instagram, en directo, los lunes y los miércoles a las seis y media, los martes y los jueves a las diez y cuarto, son clases de hipopresivos, de actividad, de respirar, de movernos un poco, porque al final creo que, bueno, mantener esta actividad, hay muchísimas cosas en Internet, estamos un montón de entrenadores y de profesores poniendo clases abiertas, entonces hay muchísimas cosas para hacer, entonces pues hay que animarse y sacar lo que cada uno. Otra cosa que estoy haciendo es cantar y tocar música que me gusta mucho y nunca encuentro el tiempo y entonces pues también estoy aprovechado y estoy tocando la guitarra, estoy tocando el violín, estoy tocando las castañuelas y todo lo que tenía por casa. Entonces pues nada, espero que os ayude un poco todo esto que hago, porque a mí me está viniendo muy bien, porque la verdad es que me estreso, o sea, parece que había un vídeo de broma que había un señor que se tomaba el café, que decía, tengo que ir al museo y tengo que ir a la obra y estoy apurándome el café porque tengo que ir a la clase de yoga. Pues me siento un poco así también porque tengo muchas cosas pendientes y con muchos whatsapps he montado aquí un pequeño tenderete de pantallas en mi casa para poder ver a la gente a través de las pantallas y quedarnos en casa, que hay muchas cosas para hacer en casa, se pueden hacer muchas cosas y podemos ayudar a que el coronavirus vaya mucho más rápido, porque si nos movemos habrá más infecciones y habrá más gente malita. Entonces si nos quedamos en casa haciendo... Pues ahora es un momento para darnos cuenta de que el arte es muy importante, ¿vale? De que muchas veces, bueno, bailar no es importante, o el teatro o pintar, ¿no? Y ahora pues pasa una cuarentena en tu casa sin libros para leer, sin pinturas para pintar, sin canciones que escuchar o que cantar o que bailar. Entonces pues sacar la alegría, sacar lo que tengáis por ahí y a practicarlo y a sacarlo. Y ánimo porque entre todos pues haremos que todo y que el coronavirus muera antes. Depende de nosotros. ¿A cuántos coronavirus habéis matado hoy, quedándoos en vuestra casa? ¿Eh? Yo he matado por lo menos 5.500. Buenas tardes. Pues estamos aquí en casa como un día más de este tiempo que estamos viviendo. Y nos estamos replanteando la crianza, la educación, porque la verdad es que yo nunca había pensado estar tanto tiempo en casa, pero estoy viendo que tiene cosas positivas, porque me permite jugar muchísimo tiempo con mi nena. Y bueno, sí que echamos de menos los paseos que nos dábamos todos los días, pero estamos viendo nuevas formas de pasear en casa y de poder dormirse en casa diferentes. Y bueno, con una visión positiva, pues queremos pasar este tiempo. Y nada, y estoy agradecida a la asociación La Mama Dents porque están compartiendo muchos documentos, muchos vídeos, que son muy útiles y muy entretenidos para estar lo mejor posible. Y nada, ayer fue el cumpleaños de mi nena, hizo 12 meses. Y bueno, si no hubiera sido por esta crisis, pues hubiéramos hecho una fiesta. Pero estábamos solo el papá, la mamá y ella. Y lo pasamos genial, porque hicimos recetas nuevas, decoramos una tarta, un montón de videollamadas, así que fue algo diferente, pero valioso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Pascual. Estamos aquí, como veis, teletrabajando, cuidando de los peques. Bueno, en mi caso soy profesora de universidad, entonces seguimos dando las clases de la misma forma. En mi horario habitual tengo clases online, luego tengo teletrabajo, porque tengo que organizar mis clases, corregir trabajos, etc. Por supuesto, estamos aquí con los peques, ordenando la casa, limpiándola, haciendo deberes, ayudando a la más grandecita para que esté también distraída. Y bueno, dentro de nuestras posibilidades, en mi caso, como soy profesora y me dedico a temas de educación, he creado un pequeño cuento online para ayudar con el tema de las emociones. Y que se llama el coronavirus, no nos cambiará el humor. Y aparte de eso, por supuesto, ya os digo, nos hemos convertido, aparte de nuestra profesión docente, en mi caso, en mami al 200%, en limpiadora, en cocinera, en todas esas cosas, en enfermeras, y 24 horas. Se lleva bien, pero como sabéis es bastante intenso, se me baja el peque, que quiere ponerse a jugar aquí un poquito. Y bueno, simplemente animaros, deciros que estamos todos en la misma situación, que esto va a pasar, que hay que quedarse en casa, y que espero de todo corazón que pase lo antes posible. Un beso y mucho ánimo a todas y a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Martínez. Colaboro con la mamá de Elsa. Soy psicóloga. Y te voy a ayudar estos días a que puedas quedarte en casa. Visita mi Facebook y mi canal de Telegram, Alexandra Martínez Zalenda Psicóloga, donde voy colgando cositas muy, muy prácticas que pueden ayudar mucho. Quédate en casa. Y recuerda que desde la Mamadels te apoyamos. ¡En la mano! ¡Entre tus manos! Verde y blanca afición. ¡Carte y blanco! Esperanza ganador. ¡Quédate y una ilusión! ¡Siemos y cítanos!